Porque no había un escaparate como un Instagram o una red social donde tú pudieses mostrar tu trabajo. Diría que las cosas han cambiado, se han modificado un poco. ¿Qué tal? Buenos días, Oscar. Aquí estamos de cháchara. Como siempre. Eso no cambia. Me llaman. Permitidme un pequeño interludio. Nada, que me vienen a traer un paquete. Que suelo hacer con vosotros. ¿Veis? Es que por las mañanas el taller está loco. Sois un loco. Los habéis condenado a todos. Permitidme una pequeña pausa. Ahora venimos. Llaman a la puerta. Unas minutos más tarde. Gente, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo que vamos a vivir hoy... Uf, estoy hasta... Estoy nervioso, ¿eh? Porque vamos a vivir algo mágico. Os lo digo desde ya. Me sorprendió que me llamaran porque no tenía ningún paquete esperando. ¿Me toma el pelo? Estoy nervioso, ¿eh? No esperaba ningún paquete, ¿vale? Y me ha llegado este paquete. De SD. Es la distribuidora de Dolmen. De la editorial con la que tengo el Ruseñor de dos cabezas. Creo que, si no me equivoco, en este paquete están los ejemplares del Ruseñor de dos cabezas. Que voy a ver por primera vez hoy en directo con vosotros. Estoy alucinando ahora mismo. Voy a ver el libro por primera vez aquí en directo con vosotros. ¿Qué hago? ¿Lo abro o qué? Pesa un montón, ¿eh? Pesa un montón. A lo mejor me equivoco, ¿eh? ¿Os imagináis que sea otra cosa? Qué bajón, ¿no? A ver si va a ser una bicicleta. Dice por ahí Pérez. A ver, entendedme. Va a ser la primera vez que voy a ver el libro. No pensé que me lo mandarían tan rápido. Sobre todo porque yo tenía en la cabeza que, como sale el 19 de octubre, pues pensaba que, bueno, que hasta el 19 de octubre yo no vería el ejemplar. De hecho, ya daba por hecho incluso que la primera vez que vería el libro se diera en una presentación. Estoy nervioso. Y además me hace mucha gracia que sea esto en un directo de por la mañana con poquita gente. Así, tranquilos. Bueno, este es mi multiusos para abrir este tipo de cosas. Espera, quiero poner el paquete un poco así porque como viene la dirección y tal, pues tampoco... Bueno, permitidme que lo quite poco a poco. ¡Oh! ¡Gente! ¡Gracias! El ruiseñor de dos cabezas. Aquí está por fin. Esto, vamos, ni preparado. Ni preparado. Bueno, pues este es el libro, gente. Además aquí que lleva como brillito. ¡Guau! Este es el libro. No os voy a destripar mucho, ¿eh? Que si no... El papel, qué bonito. Me gusta mucho el papel que han elegido. ¡Oh, sí! ¡Muy bonito! ¡Guau! Bueno, pues este es... Perdonad, ¿eh? Que no os haga mucho caso ahora. Estoy un poco... Distraído. Eso se sobreentiende. Me encanta esta imagen en el circo, que están ahí de fenómenos. Y fijaos qué palabras tan bonitas que nos dedican aquí. Coldo Azpitarte, que es un guionista divulgador del cómic. Y Jexus, que es un periodista, que dice... Pero Mira reconstruye la vida de las siamesas a través de la investigación de Walter Peters, mezclando hechos reales y elementos de ficción, hasta elaborar un relato mágico y creíble que Mark Jules traslada al papel con un bello trazo y un pulso narrativo impecable. Una obra para leer y releer. Coldo Azpitarte. La verdad que vaya... Con palabras así ya te quedas un poco abrumado, ¿eh? Es inevitable constatar que de nuevo la realidad sobrepasa a la ficción. En esta odisea humanista que ahonda en la insospechada naturaleza del talento, mientras normaliza la diferencia de una manera lúcida y contundente. Jexus. Estoy, pues eso, abrumado. Abrumado con tanto cariño y tanto... Uff, gente. Aquí está. El ruseñor de dos cabezas. Aquí lo tenemos. Oh yeah. Dos años, ¿eh? De vida, ¿eh? Dos años de vida resumidos en esto. ¿Qué os parece? En fin. Alucinante. Alucinante. Yo no puedo ponerme a trabajar ahora hoy normal, como si nada. Esto no puede ser. Esto no... Vamos. No podría, no podría. Bueno. Gente. Lo dejamos por hoy. Que esto me ha superado. Lo tengo que reconocer. Ahora me pondría a buscarle pegas y fallos ahí. A ver. Yo esto lo habría hecho así. Esto... Ya sabéis. Estas tonterías que hacemos siempre... No soy tan bueno. Creo que os va a gustar este libro, ¿eh? Creo que os va a gustar este libro. Creo que os va a gustar este libro. Se ve increíble. Creo que la editorial ha hecho un trabajazo eligiendo el papel, eligiendo todo perfecto. En fin. 128 paginitas, ¿eh? 128 paginitas. Y me encanta el brillo. Me encanta el brillito que le han metido aquí a las letras. Profesional. Muy profesional. Bueno. Han hecho una edición muy bonita. La verdad... Wow. No sé. No tengo palabras. No tengo palabras en estos momentos. Me gusta muchísimo cómo ha quedado. Os juro que es lo último que esperaba que me iba a pasar hoy. En medio de un directo... Digo... Un paquete. ¿Qué rollo? ¿Ahora qué será? Porque sí, a veces por las mañanas... Una de las cosas que a mí me a veces me... Ay, me falta ahora mismo... Perdón. Tengo que beber agua. Estoy un poco... Estoy un poco superado por los acontecimientos. Es que no os podéis imaginar... Claro. Si no habéis vivido algo así, es difícil de explicar. Pero pensadlo. Muchos directos que he hecho con vosotros... Estaba dibujando las páginas. Estaba ahí todavía. Y cuando estás con un proyecto tan grande, no ves el final. Es que no ves el final. No lo ves. Y de repente, encontrártelo aquí... Ya, editado, hecho, impreso... Es un momento que... Vamos, no se me va a olvidar jamás. Claro, evidentemente, ¿no? Pero estoy ahora mismo abrumado. Estoy abrumado. No puedo dejar de mirarlo. Estoy como un tonto. Yo soy Sam. Pues mira, me siento muy feliz de haberlo podido compartir con vosotros aquí. Habría sido un poquito así más... Bueno, un poquito más triste, ¿no? Un insulso. Que me hubiese llegado el paquete estando aquí en el taller, solo, sin conectar. Pero que haya pasado justo en directo, me ha encantado. La verdad que me alegro de haberlo compartido con vosotros. Sois las primeras personas que sabéis que ya está el libro... Que ya tengo el libro en físico. Guau. Es que... No sé qué decir. No sé qué decir. Estoy muy contento, gente. Esto es el fruto del trabajo duro y del trabajo hecho. Y es una satisfacción muy grande la que te da el ver de repente... Bueno, es que es una realidad. Gente, lo tenemos que dejar aquí hoy. Ya por hoy. Pensaba quedarme hasta las dos o así dibujando con vosotros tranquilamente. Pero tengo que asimilar esto como me gusta. Está muy bonito. Muy bonito editado. Fijaos el papel así como antiguo. Muy bonito. Muy, muy bonito. Ahora escribiré la editorial y les felicitaré porque creo que la edición es maravillosa. Absolutamente maravillosa. Y poco más. Poco más que puedo deciros. Es que no tengo ahora la cabeza en su lugar. Y tengo que asimilar esto porque ha sido una sorpresa. No me esperaba, ya digo. Me sorprendió porque no esperaba ningún paquete ahora. A veces hago pedidos de materiales y de cosas para el taller. Pero no esperaba recibir un paquete ahora. Y wow, ha sido como... Cuando he visto ya el logotipo de SD, que es la distribuidora. Y ha dicho, uff, esto es... Esto es... Lo que yo creo que es. Y bueno, ha sido... Wow. En fin. Muchas gracias por compartir este momento conmigo. El Ruxiñador de dos cabezas es una realidad. Espero que lo disfrutéis. Que lo leáis con mucha emoción. No os podéis imaginar la sensación que tengo ahora mismo. Y me ha encantado que haya pasado en directo. También os digo, ¿eh? Me parece como que lo hace más especial todavía. El que haya sucedido así. Improvisado. De repente... Incluso me sentí molesto por la llamada. Pensé que inoportuno. Ahora un paquete. Y de repente... Plum. Aquí está. Wow. Dos años de trabajo, ¿eh? Aquí metidos. Y ahora... Pues ahora que funcione el libro y que la gente le guste y lo lea y disfrute y se emocione con la historia de estas increíbles hermanas. Que de verdad que fueron increíbles. Y que... Bueno, pues que llegue a todo el mundo y que les encante la historia. Y eso es lo que al final deseamos los autores, ¿no? Tengo muchas llamadas que hacer ahora mismo. Tengo que llamar a mi guionista. Tengo que llamar a la editorial. Tengo que... En fin. Disfrutar el día. Saldré a celebrarlo seguramente. Y... Y poco más. Muchas gracias por estar ahí. Nos veremos próximamente. Muy pronto, espero. Por todo porque al cortar así el directo me quedo con ese sabor de boca de que me quedo con ganas de más. Así que... Nada. No puedo deciros más. Ahora mismo estoy un poco superado por los acontecimientos. Gracias de nuevo por estar ahí. Y nos vemos prontito, prontito en próximos directos. El señor de dos cabezas. Ya es una realidad. Aquí está. Aquí está.